Hola, muy bienvenidos. Mi nombre es Santiago León Bernal y estamos en el escenario de Un War Club. Hoy vengo a enseñarles un nuevo tutorial de cómo aprender a hacer bars. Una de las recomendaciones que yo les podría dar es tener sus protecciones, lo que serían tobilleras, canilleras, rodilleras, casco y en su total si usan guantes. También otra de las recomendaciones sería tener su bici muy ajustada para que en el momento de hacer el truco, no les falle nada y todo les salga muy bien. Como primer paso que les podría empezar a es aprender a hacer el barspin con una mano acá abierta. Que el giro no sea soltar el barspin ni nada de eso sino que sería seguirlo acá. Nada de hacerlo así. Otra de las recomendaciones es aprender a hacer su barspin a su lado natural o como tal opo. Si ustedes montan con la vela izquierda adelante, su barspin iría hacia el lado izquierdo. Si ya es por lo contrario que montan con la vela derecha, su barspin va hacia la derecha. Otro de los pasos sería aprender como tal primero poner un pedal en su rodilla y aprenderlo a girar así. Siempre de cierta manera para que ustedes aprendan el giro y no les falle nada. Como lo siguiente se va a poder aprenderlo acá parados que solo se va a hacerlo así, seguido. Ya después en su otra totalidad que sería otro paso sería hacerlo en chicken barspin. ¿Cómo sería esto? Solamente alzando la llanta delantera. Una de las partes sería así. Ya después ustedes podrían venirlo haciendo en un potro que sería elevando sus dos llantas. ¿Cómo vendría haciendo esto? Sería algo muy fácil de hacerlo. Acá lo podrían girar. No que comiencen a hacerlo así, sino que en un total un potro así, ¿cierto? Que no tenga que darse impuntar, sin nada de eso. Entonces sería algo así. Ya después de que ustedes lo tengan así, podrían venirlo a practicarlo como en un fompi, o ya en tierra, un girth, o una rampa saliendo. Bueno, como todos los últimos tipsitos, les recomendaría mucho que en la hora de hacer el barspin, siempre ajusten bien sus piernas a la silla para cuando vienen el barspin, la silla no les salga volando. Entonces como sería, más o menos acá sí. Ustedes lo puedan girar con confianza y no les de miedo. Otro tipsito, sería siempre, lo que más le podría decir, es la mano acá. Porque es la que lo va a recibir y no les va a dar la gana de soltar las manos por acá a un lado. Entonces pues espero les sirva de mucho. Otra cosa es ya, después de que ustedes tengan los barspin súper parchados, ya pueden comenzar a medir un doble barspin, un barspin hexap, un barspin pies. Son trucos que a usted se les va a facilitar después de tener un barspin. Bueno, ya por último, espero que les hubiera gustado mucho. No olviden suscribirse, darle me gusta y activen la campanita. Muchas gracias. 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 Gracias.